No más les voy a decir, el sol le tenía envidia, era tan bello, tan bello y amanecer con él. Y aunque no vuelva a pasar, amanecer con él. A mi costado no es igual a estar contigo, no es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño, flaco como el Dios, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad es flor, nada que ver con mi porverso favorito. Sin tus pies me va a estar dañando en la espalda, sin tus manos que me estruzan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y asustan yo no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No desvían los poros del cuerpo, ambrosías salpicadas de que quiero hacer el amor con otro. No, 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 es como no hacer nada, falta fuego en la mirada. No, 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 no Y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro cremos, tus caderas afiladas y escurridas. Esa barba que rozaba como linja, y tu sonrisa retorcida, es lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 esto es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No destilan los colos del cuerpo, ambrosías salpicadas, que te quiero. Hacer el amor con otro, no, no, no. Es como no hacer nada, falta fuego en la girada, falta dar el alma en cada beso. Y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte tú con él.